La campaña de vacunación contra la influenza que inició el 19 de junio lleva un cumplimiento del 80%, es decir que se han administrado 482.544 dosis de las 600.000 dosis de meta que se ha propuesto el Ministerio de Salud, anunció la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Compañero, compañera, aquí está por ejemplo una victoria cotidiana, casi 80% de avance en la vacunación contra la influenza, llevamos casi 500.000 dosis aplicadas. Murillo informó que entregaron un nuevo puesto de salud. Y entregamos otro puesto de salud, compañero José Benjamín Laguna en la comunidad Mina la India, lindo, verde, que te quedo verde, te quiero, verde. Comunidades El Tanque, Tal, Petate, Nancita o Nance, Dulce, Agua Fría, van a asistir y a ser atendidos en mejores condiciones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.